Cerra la vía Cerra la vía Acuérdate de mi querida tía Siente como te he pensado Pero no olvidarte un día Lo que quería solo por mí El amor que me dejó Ay, no perdía 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 Acuerí conmigo y querí un día Y soñé El amor que te dejó Soñando Acuérdate y dime qué día Dime qué no estoy pensando Ay, puedo olvidarte Es lo que quiero Acariciarte Amor que no me quiero Ay, puedo olvidarte Si tú quieres yo no quiero Ay, puedo olvidarte Ay, puedo olvidarte Que eterna la voluntad no tengo, que etcétera, me reachesa si y que etcétera, me reachesa Yo no tengo la voluntad Y no tengo la voluntad